Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 17 de abril del 2024, son las 5 con 27 minutos de la mañana, y me quedé pensando, maestras y maestros, ¿por qué en este consejo técnico, cuando estaba propuesto para la siguiente sesión, nos hablan del cuidado o del autocuidado de la salud de los maestros? ¿Ustedes por qué creen? ¿Creen que sea necesario que el consejo técnico toque este tema? ¿Creen que sea necesario que la SEP voltee a ver a la salud de las maestras y los maestros? ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo está el tema del Issste? ¿Cuántos de los que van son maestros, son maestras y se sienten agotados? Apenas regresamos de vacaciones, ¿cómo les fue la primera semana? ¿Estuvo pesada, tranquila? ¿Cómo van hasta este momento? ¿Cómo va el tema de su salud? Eso es importante. ¿Saben por qué? Porque resulta que el magisterio, al parecer, va a seguir creciendo la ola de violencia. Si las autoridades, si la SEP y si el sindicato no hace absolutamente nada, en algún punto quien va a salir perdiendo son las maestras y los maestros. Vean esta nota. Me la mandaron el día de ayer y empecé a investigar un poquito más. Acusan a alumno de la secundaria del SENCH de golpear a su maestra. El SENCH es el Centro Escolar de Niños Héroes de Chapultepec, que está ubicada en Puebla. Así, así empezó como la nota, acusan a alumno, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Padres de familia del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, denunciaron que un estudiante de primero de secundaria, un estudiante de primero de secundaria del turno matutino, agredió físicamente a su maestra. Hace poco ese pequeño estaba en sexto grado. Imagínense. De acuerdo a lo reportado a este medio, el viernes pasado, la profesora estaba dando su materia de integración curricular. Sin embargo, uno de los alumnos no realizaba las actividades solicitadas y tenía una mala actitud. ¿Cuántos casos tenemos así, maestras y maestros? ¿Y cuántos casos reportamos si no nos hacen caso? Por lo anterior, la profesora tomó la decisión de enviar al alumno a la dirección, pero al ser ignorada, la maestra se dirigió al lugar, tomó su cuaderno y comenzó a guardar las cosas. En ese momento, el estudiante le metió un golpe a la cara de la maestra, además le jaló del cabello y la lanzó en contra del pizarrón, donde continuaba agrediéndola. Algunos alumnos presentes intentaron separarlos, además también tuvieron que intervenir prefectura y otros maestros. Los padres de familia señalan que la docente no se pudo defender debido a que tomaron represalias contra ella, mientras que el estudiante, como siempre, no tuvo ninguna sanción por este acto. Por lo que piden a la escuela tomar medidas ante la actitud agresiva del estudiante, pues temen que pueda atacar a otro de sus compañeros, ya que no es la primera vez que dicho alumno de secundaria tiene actitudes rebeldes, actitudes, ya nada más falta que diga que es parte de la adolescencia, que se vuelvan agresivos. Así empezaba la nota. Después, ya, ahora sí ya se tenía más información y sale el cambio, dice, alumno del centro escolar, golpea brutalmente a maestra por llamarle la atención. El pasado viernes, una maestra de secundaria del centro escolar Niños Héroes de Chapultepec fue agredida físicamente por un alumno, esto por llamarle la atención porque no quería trabajar en clase. Aunque la docente se encuentra estable, el responsable solo recibirá atención psicológica, así lo informó la SEP. Imagínense esta locura, esta situación que estamos viviendo, que también nosotros de pronto cometemos errores, ¿no? A ver, no es nuestra clase, ya hablo más de secundaria porque el control de grupo maestras y maestros es bien difícil. Yo sé que a lo mejor lo viven las maestras de quinto y sexto año de primaria, pero cuando llegan a secundaria, no sé qué pasa, bueno, sí, sí sé qué pasa, es parte de la adolescencia, que se combina a la falta de límites, al poco apoyo que hay de los padres de familia, se combina un montón de cosas. Y obviamente los alumnos, cuando tú estás dando tu clase, te molestan, les pides que salgan del salón, no quieren, te agreden y en ocasiones te insultan. Regularmente en secundaria, vuelvo a mencionar, cuando tú le pides ayuda al prefecto o le pides ayuda a otro docente, pues, ¿qué crees? Que eso te resta autoridad con el resto de los alumnos, porque se dan cuenta que tú no puedes. Entonces, entiendo por una parte a la maestra, de decir, no me hace caso, a ver, yo voy por su mochila, agarro y meto sus cosas. ¿Pero qué crees? Que eso ya puede ser violencia en contra del estudiante. O sea, ya cualquier detallito, tú empezaste, ¿no? Y aquí está el caso. ¿Quién empezó? La maestra. ¿Por qué? Porque agarró sus cosas y entonces eso le da el derecho de que el alumno la golpee y después, ¿qué va a pasar con el alumno? Ay, no, llévenlo al psicólogo, pobrecito. Se necesitan sanciones claras. Si solamente se les empieza a dar la beca a los alumnos, no importando si estudian, no estudian, los padres de familia en algunos casos solamente van a cobrarlas sin pensar realmente si su hijo está poniendo atención en la escuela o de plano no. Solamente ellos van por el dinero que me regala el gobierno. Un hecho violento cometido contra una maestra del centro escolar antes mencionado puso en alerta a personal de la Secretaría de Educación Pública quienes este día hicieron público los hechos tras emitir una postura de lo sucedido. De acuerdo a lo informado se sabe que un alumno de primer grado de secundaria agredió a su maestra luego de que éste le llamara la atención porque aparentemente no ponía atención en clase ni mucho menos quería trabajar. La dependencia estatal precisó que la docente se encuentra estable tras haber sido atendida por médicos en tanto que el alumno será enviado con un psicólogo. Maestra es brutalmente golpeada. El motivo que desencadenó tal actitud violenta del menor es que según la maestra lo mandó a dirección pues no ponía atención pero al ignorarla la docente se acercó a su lugar para aparentemente guardar las cosas del estudiante. El alumno reaccionó y le metió un golpe en la cara asimismo la jaló del cabello los demás estudiantes y demás personal académico intervinieron y separaron al agresor de la maestra a quien tuvo que ser hospitalizada. ¿Y a quién van a cambiar de escuela? Pues a la maestra porque la maestra es la violenta porque la maestra se acercó a tocar sus cosas. ¿Y saben qué es lo interesante? Que de pronto la SEP no se da cuenta de lo que está sucediendo en ciertas escuelas porque tú dices bueno es la primera vez que sucede esto en la escuela niños héroes. no es así hace unos meses el 31 de enero del 2024 para ser preciso vean esta nota alumnos del SENCH amenazan de y golpean a un compañero SEP investiga o sea dentro de este colegio de escolar de niños héroes de Chapultepec ya había existido casos de violencia pero como de pronto no pasa absolutamente nada todo se queda en actos así ¿qué hay que hacer? porque de pronto me preguntaron algunos maestros oiga profe ¿y qué procede? o sea ¿de qué manera yo también me defiendo porque el sindicato no me ayuda? mi autoridad me abandonó bueno muchos casos ¿no? vayamos también nosotros directamente a la fiscalía denunciemos a los padres de familia denunciemos al estudiante vayamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pongamos una queja porque esto no puede seguir pasando necesitamos que el padre de familia esté atento a la situación que viven los alumnos que viven sus hijos y que cuando sea necesario nos ayuden ¿cuántas veces han escuchado maestras y maestros a una madre de familia que dice es que ya no sé qué hacer con mi hijo ya no sé qué hacer con mi hijo increíble ¿no? que estemos llegando a ese nivel pero bueno ¿qué podemos decir? esperemos que la maestra se encuentre muy bien si ella quiere comentarnos algo más como lo han hecho otros casos el micrófono está abierto ustedes saben que podrían compartir ojalá que la maestra nos cuente si ella la van a cambiar de escuela qué pasó con el alumno si nada más lo cambiaron de escuela y no lo llevaron al psicólogo lo que sea que nos compartan para poder dar un poquito de seguimiento a este caso y como lo he dicho y lo vuelvo a repetir necesitamos cámaras en los salones hace poco un maestro me escribe me dice profe mi directora puso cámaras en los salones con micrófono eso no debe de estar permitido es por nuestra seguridad es para que todos estemos protegidos porque no permiten el uso de cámaras dentro de los salones ¿a qué le tienen miedo? que algunos no trabajan que algunos se quedan sentados en el escritorio que nada más le dan una copia al alumno no se preocupen no van a revisar eso si llega a existir algún problema se puede acudir a las cámaras y revisar con más detalle pero bueno hasta aquí la información del día de hoy amanecemos un poquito fuerte con esta nota ¿no? ojalá que repito ya estos casos de violencia no se vean tan seguido pero pareciera que van en incremento y lo vuelvo a repetir maestra, maestro cuídate tú cuida tu salud cuida tu bienestar porque nadie te está cuidando ¿sale? cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye y y y y y y y